Vos sabés que me emociona realmente el mensaje que dejás porque en este mundo en que vivimos vos sabés cómo es la realidad de hoy en día, donde todo va tan rápido y vos decís, recordás a tus padres el valor que ellos te brindaron de creer lo que vos sentías, de creer que lo podías lograr que creo que es un mensaje claro para todos los padres que debería ser así pero además decís, solamente hago música y que hay áreas más valiosas pero vos no te imaginás lo valioso que es cuando por ahí uno está mal o algo y escucha o sobre todo tus canciones, a los que les toca estar lejos de la tierra vos imaginate un santiago que está lejos, por ahí triste y escucha una canción tuya la alegría que puede generar, sin ir más lejos uno me toca por ahí cuando viajo ponés, Santiago es pueblo que canta y cerrás los ojos y estás en Santiago sí, hay cosas, testimonios tremendos de gente que me manifiestan que en los momentos de tristeza la música mía lo saca para arriba lo lleva arriba a salir de ese estado ahí conozco, he conocido un chico ahí en Valentina Alsina donde vivo que merecía que un día lo salvó el hermano porque estaba tan mal, entró en un pozo depresivo y se quiso suicidar lo encontró el hermano, había tomado una sé qué cantidad de pastillas y tenía una vidrería ahí cerca de casa y un día pasé y él no podía creer que yo iba pase caminando por frente de ese negocio y que viva ahí en Alsina y me invitó a su casa y ahí delante de su familia me manifestó que la música mía lo sacó lo hizo superar todos los momentos tremendos que él estaba viviendo encima sacó la colección de discos míos todos los discos míos fotos de recitales que a donde iba cuando tocábamos en Buenos Aires y encima el hermano de él sacó todos mis discos también cada uno y el papá que es el que los hacía escuchar la música mía sacó también sus ninguno de los tres se toca el disco del otro del otro todos tenían los discos se habían comprado todo mi disco para cada uno de ellos lo que habrá sido para vos en ese momento tremendo aparte por la confesión de vida que te hace él pero encima escuchan rock, escuchan jazz escuchan todo tipo de música pero me dice esta y el papá es secretario de uno de los gremios aeronáuticos pero esas cosas que son gratificantes para la música nuestra gratificantes para lo que hacemos que uno sirva de compañía y que ayude en esos estados en esos momentos es hermoso ni que hablar de los changos que se reúnen a comer asá y ponen y sí seguro la otra, la contracara claro, uno la pasa muy bien ahí y sí, totalmente con un asado hay una bebida y lo más lindo de esto para mí ha sido que encuentro la generación nueva de músicos que me dicen hacíamos como mi viejo 100 kilómetros ida y vuelta y tu casa se iba y volvía en el auto iba o el disco iba y volvía y otros que te dicen y mirá, dice mi viejo ya no lo tengo pero para nosotros mi origen, mi lugar es la Biblia porque nosotros lo veíamos mi viejo los fines de semana hacer asado y a las 10 de la mañana ponía tu música y mientras preparaba todo para el fuego todo y dice y lo recordamos y lo recordamos en ese acto haciendo el asadito para la familia los domingos con tu música y en tus letras queda vivo él o vuelve sí, claro por algún momento vuelve por supuesto vuelve en algún momento sí eso es increíble donde la sal de mi tierra extiende el agua de plata por los patios del silencio los soles bailan sus danzas y en las cajas del poniente cantan antiguas vidalas cuando el guaira de la tarde la espanta surre solana cuando la noche se enciende además seguimos con el tema de tus letras me parece que vos te animaste a escribirle algo muy abstracto y muy difícil como son los sentimientos cuando decís que tienen los sentimientos eso es algo como muy difícil de explicar porque me parece que no si vos lo buscas de explicar de la razón no hay manera y bueno son preguntas que me hago así y que intento desarrollar la respuesta del texto ¿me entiendes? este porque el ser humano está lleno de interrogantes y bueno uno creo que a mí en mi caso trato de que lo que diga tiene que ser profundo porque tiene que estar hecho desde adentro ¿me entiendes? eso te revuelve todo tu ser y y bueno hay muchas cosas vividas muchas cosas sufridas muchas cosas de felicidad y y en eso está la el texto la poesía y esas cosas que son hermosas es verdad Horacio y esa conversación conmigo mismo que digo eso es real ¿me entiendes? o sea uno uno no es uno es dos pero uno el que es exterior y el otro que convive adentro claro y a veces el de adentro es muy maldito ¿me entiendes? pero vos no puedes manifestar todo lo que hay que el de afuera lo tranquilizas vos con el de afuera lo tranquilizas y hay que tranquilizarlo ¿quieres salir siempre? y siempre está siempre está siempre está mis conversaciones son permanentemente con ese conmigo mismamente ¿y vos crees que en algún momento elegiste quien iba a estar adentro y afuera o se dio así? no 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 es el yo creo que el real es el que está adentro ¿me entiendes? ¿qué nos debe pasar a todos? el otro sociabiliza al de afuera claro es como un nexo para que la sociedad no lo excluya claro claro es el diplomático el de afuera pero el de adentro es el el que tiene el que tiene todo el power ¿me entiendes? el que te lleva de aquí para allá es tu motor te revuelca te levanta que barba que barba escucharlo de vos es como muy loco porque porque pasa creo que a todos nos pasa asciende con una luna en los jumbes la voz de una serenata se trepa por las quietudes ¿me entiendes? ¿me entiendes? Gracias.